Los actores les prestamos a los personajes el cuerpo, la voz y el físico quizá con algunos trucos de maquillaje. Pero sobre todo les prestamos la sensibilidad. El gran papel de su vida fue robarse el corazón y el cariño de todos los colombianos. Un hombre que con su talento le dio a la televisión pública un sello inigualable. Carlos Muñoz, 1934-2016